La tarde del miércoles 27 de noviembre, a partir de las 15 horas, se realizó la apertura de sobres como parte del proceso precontractual para la contratación del sistema de agua potable para el sitio Palosolo y para la remodelación del parque recreacional de Moromoro, obra del gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González, cuyo monto alcanza a los 419.113 dólares con 34 centavos masiva para el sistema de agua potable de Palosolo, que cuenta con un presupuesto referencial de 235.199 dólares 23 centavos masiva, se presentaron como oferentes los ingenieros Ignacio Vidal Rocha Romero, Roger Javier García Espinosa, Euler Egberto Luzuriaga Orozco y la constructora Ochoa Criollo Hurtado Compañía Limitada, mientras que para la remodelación del parque de Moromoro, que tiene un precio referencial de 183.914 dólares con 11 centavos masiva, se presentaron los oferentes ingenieros José Fernando Loaiza Avilés, Ángel Manuel Uchoari Cuenca e Ignacio Octavio Condo Barrera. El proceso se cumple respetando todo lo señalado en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y atendiendo los requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El acto de apertura de sobres estuvieron presentes miembros de la Comisión Técnica, la presidenta del gobierno parroquial de Moromoro, Carmita Loaiza, y el oferente ingeniero Euler Lusuriaga Orozco. La fecha estimada para la adjudicación de ambas obras está prevista para el 2 de diciembre del presente año y el plazo de entrega de los trabajos es de 120 días luego de la recepción del anticipo.